Hola mis amigos pescadores, a los que les gusta pescar bagre, hoy traemos una pesca de bagre, estamos utilizando mojarrita pequeña y también camarones, a ver con que sacamos el día de ahora, estamos en este lugar, ahí tenemos una caña, aquí tenemos otra, por aquel lado tenemos otra, vamos a ver con que suerte nos trata el día de ahora, deseenos suerte y a divertirse se ha dicho. Gracias por ver el video. Este es nuestro primer bagrecito, de la mañana. Unas 15 pulgadas más o menos, está bonito, buena captura. Vamos a dejar que se vaya, vamos a sacar por ahí. Vamos a dejar que se vaya. 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 Que se vaya con la mina. Córtalo. Vamos a dejar que se vaya. Gracias. Ok ¡Una ya ha seguido! ¿Te lo necesito? Espérame ¿La quieres tocar? No seas miedoso, tocalo Nuestro segundo bagrecito del día de ahora Un hermoso bagre Se nos está viniendo el agua mis amigos Está empezando a llover Pero no hay agüite, aquí seguimos En la lucha de la pesca Tenemos una nueva captura en esta calle que está aquí Vamos a ver Aquí es A la granja de enfilar No hay nada No hay más Y ya está Nuestra siguiente captura Un pez lagarto Este Está muy buen tamaño Casi unas 18 o 20 pulgadas De grande Está muy hermoso Vamos a pasar a retirarlo Se hizo Se hizo Bueno mis amigos Este Ya pasamos a retirarlos Este Las capturas Al día de ahora Fueron Dos bagres Y un Y un pequeño pez lagarto El pez lagarto Lastiosamente Se lastimó Yo lo quería liberar Pero bueno Este Captura es captura Y bueno Aunque sea pequeño Sea grande Pues capturamos Tres peces Vamos a pasar a llevarnos Nuestros pescados Para ver que Hacemos que cocinamos En nuestro hogar Porque aquí Donde nosotros venimos No podemos Este No podemos cocinar Miren que hermoso lugar Para poder venir a pescar Con la familia Ya el agua Ya Ya bajó la marea Ya Este Ya está un poco seco Ya se mira un poquito La playa Donde uno puede venir A disfrutar con su familia Les recomiendo Este lago Está muy bueno En la Si me comentan Yo les puedo dar La descripción De a donde es Para que puedan venir Con su familia Bueno Muchísimas gracias Por su tiempo Por su atención Y muchísimas gracias A las personas Que se acaban De suscribir a mi canal Este Gracias por el apoyo Y les deseo Lo mejor Gracias Que tengan feliz tarde O feliz día A la hora que me estén viendo Gracias